Y yo me cerro la puerta Todo así Bueno ¿Tienes nota? Diero Jane Yo era un monje que se estableció en el templo del bosque Ratchauri Me dijo a Parm una vez Mencionó algo sobre este monje Dijo que él tenía algo que podía proteger De los malos espíritus o la mala energía Perdón, la energía maligna La tristeza es que se haya negado a ayudarme Dijo que sería malo para su karma Se sintió peor saber que Se desprendió por completo De ese moldo temporal Y que ya no era su deber ¿Cuánto estrés? ¿Cuánto estrés? No había tenido una mala racha Pero quizá aún tenía suerte El monje me introdujo a un novicio Y el novicio me dijo Me dio una caja de madera Dijo que esto sería mi única protección Y no era para intenciones de hacer daño Ok No hay más Bueno Tenemos que conseguir la guandita que está allá al fondo De lo que hemos quedado en la parte anterior Me dancha el cerrucho 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 Ahora cierran Ahora Ahora si continuamos esta parte que está un poco complicada Tanto porque ya hemos pasado 3 horas en TikTok Ya sale esta ya Ya sale esta ya Vamos manejarlo más posible Se tiene el bisturí De madre Corra perro, corra, corra, corra ¿Me quemó? ¿No te quemó? Listo Bueno, la parte está más complicada que antes Casi, más como 70% Ahí está la perra Ay, joder, madre Qué persona de la ciudad Escucha Pero, ¿por dónde es algo? ¿Dónde está esa vieja? Uy, sí, se puso de color sangre ¿Dónde está la vieja? No, no, no lo dejo No, no lo dejo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Corra, ruina, qué perra No, ahora no alcanza de ir hasta allá Not комп Serbia No, 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 no me叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔 haventud Voy a venir a meditar Voy a salir por allá Se vino o no se vino Voy a ir a entrar Por favor ¿Dónde está esa trampa? ¿Dónde está esa trampa? ¡Qué marido! ¡Este no corre! ¡Córreame! ¡Este agüita vieja! ¡Uy! ¡Corre bien! ¡Casi ya casi! ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡Otra vez! ¡Hijo de madre! ¡Tratura Casi ya casi ya casi! ¡Suscríbete al canal! 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 y con eso va a estar detrás de ese armario armario? ay míralo ahí como llegó este ahí ahora? a míralo acá solo cogí la delaga y ahora tengo una vela pero soy la mujer esta vez ¿por qué cambiamos de papel ahora? esta es la primera vez que cambiamos de papel siento que ahora es peor se cierra la puerta, no moleste ahí se abre una puerta y se me aparece no sé si va a pasar por allá o por allá y ahora pasemos por acá siento como si alguien me respirara uy pero esto es grande vale maldita hay un cuchillo no, tengo un cuchillo la ventana abierta De pronto parece que está temblando porque está haciendo frío ¿No se puede encender? ¿Para qué le parece que no hay puerta? Pero preferí era la linterna la verdad Uy, ¿qué es eso de...? Ok, solo es un candelabro ¿No se puede encender de nada? A ver, echarle velitas ¿Me está saludando? Estaba bailando Hola señora ¿Todo bien por allá? No sé qué se fumó pero voy a investigar por acá ¿Ya voy por allá? ¿Listo? ¿Todo bien? ¿Sigue ahí? Uy, ya se desapareció Con relámpago, ¿todo bien? Uy, esta no me gusta Para que me guste Pasemos de ventana rechillenando ¿todo bien? ¿Está un poquito de cantar? ¿Qué es lo más? Si se cayó algo y no me muestran, viejo, va a ser complicado que me asuste Tengo hoy en día nocturna ¿Qué? ¿Volvimos a la parte principal? Hay primarientes por aquí no eran ¿Qué hice ahí? ¿Tailandia? Entonces caminamos el camino Tira algo por favor, no hay ningún desorden, no quiero que la casa esté limpia Ah, pero ya se ha cerrado acá Se quedan, no me gustan No, al menos acá hay un poquito más de lucecita Esto puede ser rudo fastidioso Acá hay otra vez tres cabezas, ¿será que sirve mejor algo? Quiero irme a ver si hay algo por acá que nos sirva No, no podemos subir Esto es cerrado Entonces, ah, es que por aquí entramos, me confundí Acá había una puerta, yo había una puerta Y así, está acá, está acá Rale, right Es 1 degree, viejo La vez Bueno ya les dije, si no me muestran que está cayéndose no voy a saber y no me va a asustar Bueno se cayó el candelabro, rompieron vida Qué desordenados Pero no necesitas por este lado Y ahora como fue la vuelta Está cerrado Una lucesita, una lucesita para que enciendan esta vaina porque no se ve un cubo No, todo está cerrado entonces Ay manía Pues Me alcanzo a ver bien Pero yo creo que debajo de las carreras Dirán, ay pero por qué se devuelve, que no sé qué no Hay que revisar todo, hijo No, pero con esta vega Con esta vega así, así infinita Una por acá no Entramos por donde entramos Aquí está el candelabro Uy, ahora se ha volteado esta muñeca Y se ha volteado Y me lo ha volteado en el action Estoy sonriendo Tendrá algún objeto que no sirva Esa vaina se acercó, parce ¿Estamos haciendo así? Estos stopes Quiero serOK Quiero meterme en laultoria y yo yo no me llevo no me llevo no me llevo yo no 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 ok cierra la puerta porque está encerrada esto cambió totalmente ahora es diferente es diferente pero esa muñeca que quiere más no me escuché valera no 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 uy que fue madre no 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 Donde quiere que vayas Termina el cierre donde todavía hay el fin